¿Qué tal? Soy Celia Sánchez, soy investigadora en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Es para mí un gusto ahora estar en esta presentación para hablarles de este proyecto que realizamos para un prototipo de hisopo hecho por manufactura aditiva. Y este hisopo es el instrumento que se utiliza para la toma de muestra en el diagnóstico de la COVID. Cuando inició la pandemia en la universidad tuvimos una preocupación y ocupación de ayudar a paliar la escasez que se tenía en ese entonces de este insumo. Comenzamos con el diseño, tuvimos la participación de varios estudiantes y les iré en esta charla platicando un poco los detalles de cómo el proyecto fue creciendo, de cómo nos fuimos vinculando con el sector médico, con el gobierno y con las empresas. Y ahora tenemos un proyecto multidisciplinario y con vistas a poder llevar a las personas este insumo. Bueno, pasando a los detalles de este proyecto, les tengo que contar que de inicio el número de pruebas que se han realizado en el mundo ha ido en aumento inclusive ahora a un año y medio del inicio de la declaración de la pandemia en marzo del 2020. Continuaremos tomando un número de muestras importantes porque estas enfermedades respiratorias agudas seguirán estando presentes en la población, pero no por tanto implicarán que las personas tendrán que enfermar y sobre todo no enfermar de forma grave. Entonces seguiremos inclusive trabajando en el diseño. Ustedes pueden ver en las fotografías que tienen en pantalla cómo se toma esta muestra. Por dos vías privilegiadas. Una es la orofaringia, donde a través de la boca se llega a la faringe y se hace contacto con el hisopo para la toma de muestra. Con este mismo hisopo se puede introducir a través de las fosas nasales, una de ellas, hasta la faringe, para igualmente tomar células epiteliales ahí. Y estas dos zonas se toman en cuenta para la toma de muestra porque son las que contienen el mayor número de células que pueden contener el virus. Una vez que se han tomado las muestras, este hisopo se introduce en un vial con el medio de transporte y el hisopo puede desecharse o cortarse y quedarse dentro una parte, sobre todo en la punta de toma de muestra, dentro del frasco transportador que después llegará a un centro donde se hará el procesamiento por esta prueba de PCR en tiempo real para hacer la detección del SARS-CoV-2 y servir como parámetro para el diagnóstico de la COVID-19. En ese contexto, este proyecto propone contar con un desarrollo nacional que pueda apuntar hacia la independencia tecnológica y una independencia comercial. Al inicio de la pandemia hubo un cierre de fronteras en términos de mercancía que se importaba y que podía comercializarse en el país. Y además, los otros países en el mundo también tenían sus emergencias que tuvieron que subsanar de forma local y donde la producción de este insumo tuvo un consumo sobre todo local en estos países y ya no era posible tan fácilmente tener la exportación hacia el resto del mundo. En ese sentido, es que toma importancia hacer estos proyectos y seguir trabajando en los años subsecuentes sobre una independencia tecnológica, sobre todo desde las universidades para hacer estos desarrollos. Hicimos varios diseños en forma libre. Tengo que decirles que el primero de ellos, la primera idea no fue la más bonita, nos dimos cuenta tiempo después, pero fue la que nos permitió conceptualizar cómo con la manufactura aditiva podíamos dar respuesta a este problema. Entonces, a partir de ese primer diseño, que fue el que empezamos a presentar ante personal en la universidad, inclusive de los hospitales, modificamos el diseño y llegamos a lo que ya fue una versión preliminar sobre la que hicimos modificaciones en los parámetros. En la transparencia que ven ustedes, en la fotografía del lado superior izquierdo, verán que tenemos una forma de la cabeza colectora en forma cilíndrica, pero que es hueca y que tiene algunos orificios. La idea y la concepción inicial era que esta podía estar en contacto con la vía de la toma de muestra en las personas, pero los orificios, estas ventanas, ayudarían a que la muestra se colectara en su interior. En esta primera idea, modificamos los tamaños, modificamos el número de orificios que hacíamos y modificamos un poco la forma que ustedes ven en el número dos, tratando de igualar los hisopos comerciales. Aquí se presentaba ya un punto importante que era no igualar el que se comercializaba en ese entonces, que ustedes pueden ver aquí en los números 7, 8 y 9. El 7 y el 8 corresponden a los hisopos de referencia que se estaban ocupando en el Hospital General de México y en el 9 es uno de marca comercial tradicional. Entonces, ustedes pueden ver que en el prototipo 2 tratamos de igualar esta forma solo por ver si había una mejor colección de células respecto de la otra forma que pensábamos era más adecuada. Hicimos algunas pruebas in vitro y para esto ya habíamos establecido un protocolo clínico de validación en el Hospital General de México, en el que el ICAT tiene una unidad de investigación y desarrollo tecnológico, lo que nos facilitó el contacto ahí con personal con quienes ya habíamos hecho proyectos anteriormente. Entonces, las primeras pruebas que propusimos fueron in vitro, es decir, esto corresponde a una parte preclínica donde en ensayos de laboratorio, en tubos se ponen unas muestras y en este caso era de muestras extraídas de la sangre y se hizo una cuantificación del número de células que se colectaban, otra vez, esto es un un vial, y además se veía de esa cantidad de células recolectadas cuántas tenían un ARNA que era compatible para la detección por la prueba de PCR. Entonces, lo que ustedes ven en estos resultados son los nueve hisopos que tienen en la fotografía superior representados en la cantidad de ARN total que se extrajo en cada uno de ellos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que el hisopo número 7 corresponde al que tuvo máxima colección y esto tiene que ver por el área que tiene ahí de las fibras que es en la forma clásica en la que se fabrican estos hisopos. Sin embargo, los hisopos hechos por manufactura aditiva tenían una colección que se igualaba a un hisopo aquí marcado con el número 8 y que tiene una colección similar y que ese es el que se comercializaba desde antes de la pandemia para esta toma de muestra. La diferencia aquí es que los hisopos que hicimos por manufactura aditiva son completamente plásticos y los que se comercializan y que tienen ustedes aquí en la fotografía de referencia tienen fibras que son de polímeros como el rayón o el dacrón que se enrollan en la punta y ya forman estos bastoncillos en una forma que quizás ustedes puedan reconocer en varias aplicaciones médicas. En el lado derecho que ustedes ven como resultado en una gráfica ya es una segunda etapa de las pruebas de validación y en esta se tomaron muestras de sangre y se extrajeron los eritrocitos de los que a su vez se extrajo el ARN y esto en siete voluntarios. Estos siete voluntarios firmaron una carta de participación en la que estaban de acuerdo en participar y se extrajeron estas muestras y a partir de ahí se hizo esa cuantificación donde ya pueden ver ustedes que la cantidad de ARN colectado es distinta y tiene una distribución distinta de aquella que se toma de un vial. Lo que aquí puede justificar este resultado es que la vía de toma de muestra no es lo mismo cuando el hisopo se introduce y se sumerge en el medio de transporte que contiene a las células respecto de una vía que ustedes pueden asimilar como un conducto donde las paredes tienen un mayor trabajo. Bueno, a partir de estos resultados en la siguiente diapositiva les mostramos la tercera etapa de validación donde a través de este protocolo de investigación aprobado en el Hospital General de México se hicieron pruebas en pacientes, 20 ambulatorios y 22 hospitalizados, los ambulatorios teniendo un cuadro de leve a moderado y los hospitalizados desafortunadamente con cuadros severos. Estas personas voluntarias y con cartas de consentimiento para participar en este protocolo fueron muestreadas por personal médico con lo que encontramos una concordancia con un índice capa de .897 de los hisopos por manufactura aditiva respecto de los hisopos de referencia que se estaban ocupando en ese momento en el hospital. Este para nosotros fue un buen resultado además de que los pacientes reportaban que sentían menos molestias o molestias comparables a los hisopos que estaba utilizando en el hospital. A partir de estos resultados y de las opiniones del personal médico incorporamos un parámetro para disminuir la rígidez que nos dio el primer material que utilizamos en manufactura aditiva que fue este ácido poliláctico. Este material nos permitió hacer un diseño y un prototipado muy fácil, muy rápido y después nos dimos a la tarea de encontrar un material que tuviera mayor elasticidad y flexibilidad y nuestro segundo candidato fue un termoplástico que se comercializa bajo las siglas TPE. Este material TPE lo utilizamos para fabricar esta vez la punta para la toma de muestra y como ustedes pueden ver en la fotografía del lado derecho en comparación respecto a la fotografía del lado izquierdo este ya tiene una mayor flexibilidad y suavidad respecto del primer prototipo que hicimos. A partir de este segundo diseño es que incluimos ya un uso pediátrico en este prototipo que fuimos desarrollando y para este cambiamos el tamaño de los hisopos pero además pusimos un tope de seguridad. Esto tomando en cuenta algunas opiniones de los médicos de cómo pensaban ellos que podríamos hacer un mejor diseño en la práctica clínica que ellos tienen. Ustedes se preguntarán por qué un hisopo pediátrico si como sabíamos en la primera fase de esta pandemia los niños se enfermaban poco. Recordarán ustedes que la COVID-19 no es la única enfermedad respiratoria aguda que tenemos en el mundo sino que hay otras y desafortunadamente pueden aparecer más por lo tanto también tenemos que considerar esta población y que tiene que ser una población cuidada en términos de hacer dispositivos que estén adaptados para ellos que quiere decir que les causarán menos molestia. Este desarrollo de un hisopo pediátrico para uso en pequeños para nosotros es muy relevante desde el punto de vista de ofrecer un dispositivo que sea adecuado para ellos sin causarles mayor molestia o daño utilizando aquellos de adulto en esta población pero recordemos además que pudieran ser portadores asintomáticos por lo tanto se prevé que puedan ser una población que se esté muestriando inclusive con la apertura de las escuelas. En todo caso para nosotros es incluirlos como una variable dentro de nuestro problema y de los prototipos que fuimos desarrollando. Una vez que tuvimos estos resultados de validación tanto en la parte preclínica con ensayos in vitro como en la parte clínica hicimos un acuerdo de transferencia con una empresa de manufactura aditiva, la empresa Sades 3D y posteriormente con una empresa de dispositivos biomédicos que lleva por nombre Trocar. Con estas dos empresas fue que pusimos a punto la fabricación ya en una escala media para la manufactura aditiva de los hisopos además de hacerlo compatible con procesos de esterilización que ya habíamos ido probando en las pruebas de validación y que aquí además se fueron incluyendo algunos resultados de validación en el laboratorio LIAT del IPN para seguridad del uso de estos hisopos en las personas y el verificar la esterilización y la estabilidad de la esterilización. Todo esto ya lo comenzamos a realizar, decía yo en una colaboración con las empresas con las que hicimos la transferencia tecnológica y que están interesadas en hacer la comercialización de esta tecnología. Aquí se incluyeron otros aspectos como el empaquetado e inclusive fuimos agregando algunas modificaciones otra vez para hacerlo compatible con sus procesos industriales. En la siguiente diapositiva entonces retomamos un poco los aspectos que nos habían dado un primer diseño en un hisopo en ácido poliláctico y un segundo diseño donde la punta está hecha en un termoplástico TPE. El primer hisopo tiene una ventaja es que es un material que es de fácil acceso comercialmente es muy utilizado en la manufactura aditiva tuvo pruebas que ya vimos que son de buen desempeño para la toma de muestra y el diagnóstico a través de la prueba PCR del virus SARS-CoV-2 pero sin embargo la forma del hisopo que es un poco más duro no necesariamente era del agrado de los médicos entonces hicimos el segundo diseño ahora incluyendo este material termoplástico pero esto eleva el costo de fabricación y aquí hay un aspecto importante el primer material nos permitía tener un sí, ser amables con el medio ambiente porque es un material biodegradable y que ahorita en algunas pruebas estamos tratando de demostrar si es biocompostable inclusive en cambio el segundo prototipo incluye solamente una parte hacia el 50% del material que pudiera tener biodegradabilidad y el otro 50% en TPE no tener esta parte de biodegradabilidad de cualquier manera al haber hecho esta combinación con estos dos materiales seguimos conservando esta característica de un producto que pretende generar menos daño al medio ambiente cuando se desecha en una forma comercial aquí en la siguiente transparencia ustedes pueden ver como estos primeros vamos a decirlo ya no prototipos sino prototipos de dispositivo médico ya que tiene un empaque en forma comercial que mantiene la esterilización que lleva una descripción de uso y sus características conforme las normas de la COFEPRIS ahora el registro sanitario se encuentra en trámite y esperemos inclusive seguir avanzando nuestros diseños para otro tipo de toma de muestra inclusive finalmente les hablaré de una colaboración adicional que hicimos y aquí fue para estudiar la biodegradación de los materiales los materiales per se además de los materiales ya manufacturados en la forma de los hisopos tanto para el primer prototipo que hicimos en pelea como este prototipo segundo en una combinación de TPE con pelea lo que ustedes ven aquí son los primeros resultados de 15 días de pruebas de biodegradabilidad en donde se ve una producción de dióxido de carbono que va en aumento y que por supuesto es menor en este segundo prototipo que es la combinación de pelea con TPE bueno en términos de este proyecto y todos los actores que han participado aquí con los que hemos tenido la suerte de poder colaborar tenemos que mencionar el protocolo clínico que se aprobó y con el que se hizo la validación del primer prototipo del hisopo en el hospital general de México el hospital doctor Eduardo Lisiaga igualmente hay una parte de la secretaría de vinculación del ICAT donde se hicieron registros de propiedad intelectual esta misma secretaría se encargó de hacer las transferencias en colaboración con otras dependencias de otros organismos más bien de la UNAM de la transferencia a las empresas Trocar y ADES 3D con quienes ya trabajamos la solución solicitud de registro sanitario ante la COFEBRIS que está en espera de esa resolución y seguimos trabajando en términos de los materiales y de demostrar hasta la biodegradabilidad y biocompatabilidad de estos diseños que hemos hecho además tengo que agregar que aquí hubo un actor muy importante que fue la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México con quienes estuvimos trabajando desde el año anterior para poder hacer de este prototipo un producto que pueda ser utilizado en la Ciudad de México con validación en los hospitales de el sector salud de esta Ciudad de México bueno les he hablado ahora de varios aspectos inclusive resultados de validación y todos estos actores seguimos trabajando y colaborando desde la academia la el gobierno y la industria para llevar este desarrollo a que tenga un mejor desempeño que pueda fabricarse y disminuir su costo además de poderlo introducir les decía en el sector hospitalario de la Ciudad de México bueno mi experiencia en este proyecto ha sido muy enriquecedora desde un inicio porque tuvimos la participación de los estudiantes que fue de forma muy proactiva inclusive trabajando desde su casa y adaptándose a las circunstancias que teníamos en ese momento pero siempre con ideas muy que aportaban que aportaban y contribuían a la innovación y creo que ese es un aspecto importante que tenemos que inclusive enseñar dentro de las aulas de la universidad y por otro lado encontrar empresas nacionales que están dispuestas a trabajar y a hacer desarrollos desde el país para la población mexicana con entendiendo cómo es que se da inclusive la comercialización cómo trabaja el sector médico y cómo trabajamos en las universidades no es la forma en la que hemos trabajado hasta ahora pero sí entiendo que es la forma en la que tenemos que seguir trabajando en el futuro para poder tener más herramientas cuando se vuelva a presentar un pues un evento que puede ser desde una pandemia o cualquier otro evento que requiera que estas capacidades se reúnan para hacer dar respuesta en beneficio siempre de la población y no voy a dejar de lado la participación del gobierno de la Ciudad de México a través de la SECTEI contribuyendo con financiamiento con capacidades de vinculación para que este desarrollo haya llegado hasta el punto que les he presentado ahorita y que habremos de trabajar en los meses siguientes les agradezco mucho su atención y reitero la invitación para que nos vengan a visitar al ICAT para hablar de este proyecto y otros proyectos más que tenemos que pensamos pueden ser de su interés sobre todo para dedicarse a esta área que conjunta ciencia y tecnología muchas gracias